El sapien se suma del dios soberano que infantil alcance, talla de rebaja saco, hoy viene un niño para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. El sapien se suma del dios soberano que infantil alcance, talla de rebaja saco, hoy viene un niño para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. El sapien se suma del dios soberano que infantil alcance, talla de rebaja saco, hoy viene un niño para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios.